La Delegación de Medio Ambiente ha retomado el programa Salidas a la Naturaleza con un total de ocho rutas que se desarrollarán del 29 de enero al 26 de marzo e incluirán tres actividades familiares. La concejala Belramo María José Figueira ha presentado hoy la actividad junto al Edil de Transportes Enrique Rodríguez y el asesor coordinador del área Francisco Gaona y ha subrayado que es una propuesta que se puso en marcha en el 2004 con mucho éxito y aceptación por parte de los usuarios que rondan los 1.200 anuales con el objetivo de poner en valor los parajes locales y provinciales, al tiempo que ha precisado que esta edición cuenta de nuevo con traslados en autobús para que los senderistas no tengan que utilizar sus vehículos particulares y sean más cómodos. ...porque hemos vuelto, bueno, me acompaña en primer lugar, Fran Gaona, que es el asesor de la Delegación de Medio Ambiente y Playa, mi compañero Quique Rodríguez, que como todos sabéis es el concejal de transporte y, bueno, muy buenos días a todos. María, que no sale, pero que es nuestra jefa de la delegación y el alma de aquello. Y nada, les decía que hoy tenemos muy buenas noticias porque estamos aquí para comunicar que se retoman y se vuelven a poner en marcha el programa de salidas abiertas a la naturaleza. Como saben, este es un programa que lleva desarrollando la Delegación de Medio Ambiente desde el año 2004, que además tiene muchísima aceptación y tiene muchísimo éxito entre sus usuarios. De hecho, cada año tenemos aproximadamente una media de 1.200 participantes, es decir, que cuenta con muchísimo apoyo y que, bueno, después de un parón como consecuencia de la pandemia y de otro asunto de intendencia, pues ahora tenemos el placer de empezar el 2023 de nuevamente con la puesta en marcha de este programa. Es un programa que, como les decía, es de educación ambiental y que pretende, entre otras cosas, poner en valor los parajes naturales, no solo a nivel local, sino también provincial. Le decía, empezamos, ha sido posible volverlo a poner en marcha. Empezamos, además, un invierno con mucha potencia, porque van a ser ocho salidas, gracias a la Delegación de Transporte, que nos pone los autobuses, que era pieza fundamental para la buena marcha del programa, para la comodidad y la seguridad y todos los requisitos que necesita su puesto en marcha. Pues, le decía, empezamos con ocho salidas que se van a desarrollar desde el 29 de enero, que empieza la primera, el domingo, hasta finales de marzo, 27 de marzo, creo. Ocho salidas con distintos rangos de dificultad. Vamos a tener tres salidas de dificultad baja. Están pensados como paseos familiares para que puedan ir las familias con los niños, como les decía, una dificultad baja y que yo creo que puede ser muy interesante. La primera es el domingo 29 de enero y sería por el sendero de Valdeinfierno, con cinco kilómetros, en fin, que tiene su aquel. La segunda, el 19 de febrero, que discurriría por Cartagena-Parauta, también cinco kilómetros. Y la última de estas de baja dificultad, por el sector Caldantequera, sería el 19 de marzo. Hemos pensado también en dos rutas de dificultad media. Estas están pensadas para las personas que se quieran iniciar en el programa de salidas a la naturaleza, que nunca lo hayan hecho, pero que, bueno, que estén más o menos en buena forma y con ganas. Hablamos de recorridos de 13 kilómetros, 15, 16, en fin, que hay que estar un poquito… Pero, bueno, animamos a todos que lo intenten, porque seguramente lo van a disfrutar. La primera de estas salidas de dificultad media es el 5 de febrero, Parauta-Igualeja-Parauta, 13 kilómetros. La segunda, el domingo 12 de febrero, que discurriría por la estación de Navaluenga-Chaparro de la Vega, 16 kilómetros. Y luego ya las tres restantes, que son de dificultad alta. Estas están pensadas para aquellas personas, aquellos usuarios que ya con anterioridad han participado en nuestros programas de salidas abiertas y que no es tanto que sean muchos más kilómetros, que en algún caso lo es, sino la propia dificultad de lo que es la salida. La primera de ellas, el 5 de marzo, a La Concha, 14 kilómetros. La segunda, el domingo de marzo, que discurriría por Benojan-Villaluenga del Rosario, 19 kilómetros. Y la del 26 de marzo, que con esta acabamos el programa de invierno, Casa Arabonela, El Grajo, Carratraca, 15… No, perdona, creo que hay una más. No, esta es la última. Estupendo. Pues, como les decía, las inscripciones son gratuitas, incluyen el transporte, incluyen el seguro de accidente y también los monitores. Y el plazo de inscripción se abre justo el lunes anterior a la salida. Si la primera salida es el 29 de enero, pues el lunes anterior, el lunes 23, se empieza el plazo de inscripción. Se realiza online, a través de la página web. Y los interesados solo tienen que rellenar un formulario. Inmediatamente después, desde la delegación, se contacta con ellos para confirmarle la plaza o la no plaza y darle toda la información de la ruta que se va a llevar a cabo. En definitiva, fácil, cómodo. Y nosotros esperamos que tenga el mismo éxito que ha tenido durante todos estos años de 2004 que se ha venido desarrollando. Muchísimas gracias. Si tenéis alguna duda… ¿Se pondrá en la página web del ayuntamiento? En la página web del ayuntamiento, de la reglación de medioambiente. Que yo creo que mañana estará o hoy… Ya está presentado, a partir de hoy ya está presentado y ya a partir del lunes anterior a la salida ya está… El lunes 23 hay que inscribirse para la primera salida, que es del domingo 29. Se nota que hay una vida que se ha colaborado con una salida. En este caso, ¿integramente de la delegación? Este año, ¿integramente de la delegación? Vale, ¿no hay otro colectivo? No, ahora mismo no. Eso lo haremos para la sesión de primavera. Vale… Sí, porque empezamos con estas ocho salidas que son ahora en invierno, pero tendremos en otoño, tendremos… Tenemos en otoño, tenemos en primavera del verano. Vamos a recuperar… Va a ser solo todo el año. …el tiempo perdido, ¿no? Y, sobre todo, si cuenta con la misma aceptación que ha venido contando durante todos estos años, que yo creo que sí. Y esta mañana, a las 12 de la mañana, la Corporación Municipal guardó un minuto de silencio por la última víctima de violencia de género en Marbella. Gracias. Gracias. Bueno, en primer lugar, darle todo nuestro apoyo y cariño a la familia de Natalia. Desde el Ayuntamiento, nuestra absoluta repulsa a un acto que condenamos y que yo creo que la sociedad está escandalizada viendo las cifras, ¿no? Cinco mujeres, en lo que escasamente llevamos de años, son unas cifras que yo creo que son inasumibles para la sociedad y probablemente yo creo que hay que replantear que algo nos está haciendo bien, cuando desgraciadamente año tras año y aunque se pretende decir que es una política de Estado la que se lleva a cabo en torno y en contra de la violencia de género, la violencia machista, pues ahí están los datos, subiendo y subiendo y creo que tendría que replantearse la situación que estamos viviendo. Desde el Ayuntamiento, desde luego, sí que les puedo decir que aunque nuestra competencia es el apoyo institucional, el apoyo social, el apoyo familiar y que se está reforzando año a año y que tenemos además una muy buena relación con todos los cuerpos y fuerzas de seguridad y con todos los implicados en la lucha contra la violencia de género, que sepan que creemos que se deben de tomar otras medidas adicionales que eviten este tipo de comportamiento. Quiero también felicitar, en este caso, a la policía que ha sido la encargada de todo el tema de la investigación, que se haya podido resolver este crimen lo antes posible, sobre todo para su familia, para sus hijos que están en Colombia y con los cuales ya nos hemos puesto también en contacto para que puedan tener toda la atención a través del Instituto Andaluz de la Mujer y, por supuesto, a través de nuestra propia delegación, sus hermanos, a los cuales se les está prestando toda la asistencia que han requerido, pero como les decía, la actuación y esa investigación por parte de la policía ha logrado que al menos sepan quién ha sido el autor de este crimen y esperemos que cuanto antes aquellos que tengan que ser juzgados lo sean y aquellas que tengan que ser protegidas para evitar hechos desgraciados como los que estamos viviendo se puedan llevar a cabo. Espero que sea una cuestión que se aborde cuanto antes porque, como les digo, no podemos seguir sumando semana tras semana, meses tras meses, estadísticas que son frías a nivel de números porque detrás hay muchas familias, muchas familias rotas, muchas situaciones muy complejas, muy complicadas. Creo que entre todos se deberían de tomar las medidas necesarias para poder erradicarlos y que estemos en niveles similares a otros países en nuestro entorno. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Bueno, pues desde el Grupo Municipal Socialista queremos decir que estamos totalmente en contra de este tipo de asesinatos, que la violencia de género existe, es real, que por supuesto no nos gustaría que pasara, pero tenemos que seguir implementando políticas para que esto se termine. Queremos, por supuesto, dar el pésame a sus familiares, a los allegados. También decir que vamos a seguir apoyando todas las acciones que se tomen para evitar este tipo de acciones y que repetir que nuestro Grupo Municipal está totalmente en contra de este tipo de asesinatos y apoyar a las familias, no podemos decir más. Pues muchas gracias, Isabel. La ciudad exhibirá la próxima semana, del 18 al 22 de enero, en la Serie Internacional de Turismo de Madrid, su fortaleza como destino de hoy en el año de la celebración del Solenca 2023. Y por lo tanto, pues agradecemos mucho que nos acompañen, no solamente la directora de turismo de Marbella, Laura, de San Pedro, Rubén, medios de comunicación, asociaciones empresariales, tanto de Marbella como de San Pedro, porque la verdad es que la oferta turística que lleva nuestra ciudad ante el reto que supone el año 23 para seguir creciendo, no ya consolidando, sino seguir creciendo nuestra oferta turística, va a ser, estoy convencida, del al lado de todo, porque hemos entendido que la presentación de Marbella que tenía que ser plural, tenía que ser en cuenta la gran oferta complementaria que tiene Marbella, San Pedro a nivel turístico, y por lo tanto, seguro que Fitur este año, bueno, pues estará a la altura de las expectativas. Como saben, del 18 al 22 de enero, en Madrid, la principal industria turística va a tener, pues, un desembarco claro por parte de Marbella. Y yo creo que es importante también recordar cómo ha sido nuestro año turístico 2022. Es cierto que todavía estamos a la espera de los últimos datos, que han sido muy buenos del mes de diciembre, pero sí les puedo decir con rotundidad que la recuperación del turismo está absolutamente consolidada respecto a años anteriores, respecto a la pandemia, y por lo tanto, cifrando la comparativa con un año excepcional dentro del ámbito turístico, como fue el 2019. Marbella se afianza, por tanto, como un destino de calidad, de excelencia, y está consiguiendo, como les decía, bueno, pues las metas que nos habíamos propuesto en una alianza clara entre el sector público y el sector privado. Marbella es un destino, como saben, donde se prima la calidad y donde, además, hemos hecho gala precisamente de eso. Entendíamos que para nosotros era más importante la calidad que la cantidad, al final no dejamos de ser un territorio acotado y, por lo tanto, necesitábamos que nuestros visitantes, los turistas, apreciaran lo que puede ofertar Marbella y, por lo tanto, ese nivel del turista que nos visita, pues que pudiera generar puestos de trabajo, riqueza para nuestro entorno. De ahí que estemos muy satisfechos con que cadenas internacionales, como puede ser Club Med, que abrió sus puertas y que están teniendo una excelente acogida, ¿no?, el pasado año, o Hard Rock, que también abrió el año que acaba de terminar, o firmas que se sumarán, como Four Seasons, WV, o como la nueva adquisición de Encosol, supondrá un atractivo más, ¿no? O el número de hoteles que, como saben, gracias a ese decreto de la Junta de Andalucía, que están apostando por subir categoría y, por lo tanto, hacer inversiones importantísimas, que se verán también reflejadas en la presentación que vamos a hacer en Fitur, porque es cierto que esa alianza público-privada, como les decía, pues está teniendo unos magníficos resultados. Fíjese, para darles algún dato, que, bueno, tenemos aquí a los grandes expertos en la materia, pero por darles algún dato, el 2022 se ha perfilado como el año donde se ha alcanzado la mejor cifra en los últimos 17 años. Tenemos una media de todo el año y de todo el ejercicio, prácticamente de un 67%, tocando en épocas estivales y en momentos puntuales, evidentemente, prácticamente el 100% de ocupación. Pero lo más importante incluso es que se baten todos los riesgos en el respaldo. Saben ustedes que son los ingresos por habitación disponible. El termómetro más importante de la industria hotelera y que, de manera inédita, este año, 2022, ha tenido un ingreso medio de 131,77 euros de media. Estamos hablando de que superar esos 100 euros ya era un reto. En el año 2019 fue de 94,4. Estamos hablando de 131,77, que es, como les decía, pues un hecho inédito. Para nosotros era, y es un dato excepcional, estamos en el ranking de los mejores posicionados a nivel nacional y, por lo tanto, creo que Marbella se puede sentir muy orgullosa. Es cierto que también, a nivel de la cuenta de resultados de todas las empresas dentro del ámbito privado, destacan que el coste y el incremento que ha habido en cuanto a materia prima, en cuanto a salarios y en cuanto a combustibles, en fin, a todo lo que tiene que ver con el funcionamiento fundamentalmente de hoteles, como les decía, porque es un indicador que muestra precisamente cuál es la rentabilidad de nuestros hoteles, ha subido y, por lo tanto, tampoco es, aunque también están muy satisfechos, tampoco es todo ese incremento en cuenta de resultados. Es cierto que tienen que ir a gastos suplementarios, pero no deja de ser un dato espectacular, un dato que avala la solvencia que tiene nuestro sector. Es, como les decía, para nosotros una prueba de que se están haciendo las cosas en la dirección correcta, de la mano con el sector privado y, por lo tanto, estamos absolutamente de acuerdo que, al igual que se ha hecho en el 2022, el 2023 debe de ser también un año récord. Para ello, como ven, uno de los activos que va a presentar a lo largo de todo el año y, por lo tanto, en Fitur, que estará, además, muy focalizado en nuestro stand y nuestro logo, será la Solgen Cup. La Solgen Cup, para aquellos que no estén familiarizados, es uno de los eventos deportivos más importantes a nivel mundial. Y, sobre todo, y teniendo en cuenta los datos, con un seguimiento por parte de 350 millones de hogares a nivel mundial. Es uno de los torneos, un torneo de golf, que, como sabe, enfrentan a Europa con Estados Unidos, que, precisamente, la proyección que queremos de nuestra imagen en nuestros 15 campos de golf, que se van a ver claramente beneficiosos, lo que queremos es que en esos días se dé, bueno, pues, la imagen de una ciudad que no solamente tiene unos fantásticos campos de golf a nivel de Marbella, sino en todo su entorno, también donde se va a disputar la Solgen, que es en finca Cortesín, pero con una alternativa en cuanto a complemento de toda la oferta que está llevando a cabo Solgen, que tiene su centralidad en Marbella. De ahí que, desde el principio, nosotros entendiéramos que era un hecho relevante, que era una oportunidad que no se podía perder. Y les tengo que decir que Marbella, desde el primer momento, fue la ciudad que lideró y capitalizó la sinergia que ha habido por parte de todas las ciudades, por parte del resto de las administraciones. Estamos hablando de que hay un apoyo clarísimo por parte de la Junta de Andalucía y, por supuesto, también de la Diputación y, por lo tanto, para nosotros ese mes de septiembre, que es cuando se celebrará la Solgen Cup, pues, es un hecho muy a tener en cuenta. Tenemos la posibilidad de poder darlo a conocer como la ciudad, las ciudades que tienen esa experiencia única a nivel europeo y, por lo tanto, estamos encantados de que seamos escaparate en esa promoción de nuestra marca. Decirles también que, ya que se ha firmado con la Junta de Andalucía para los próximos cuatro años un plan, el plan de grandes ciudades turísticas, con un importe de 10 millones de euros, pues, en el próximo ejercicio y en el siguiente habrá una inversión en torno a dos millones de euros anuales, tanto en promoción como en inversión turística, que creo que va a dotar de medios a la propia delegación, a la propia ciudad, para que seamos capaces de difundir nuestro mensaje, de que seamos capaces de dar a conocer a nivel mundial. Yo creo que Marbella ha tenido un salto cualitativo y, precisamente, por esa marca sólida que tenemos, ya no es solamente nuestro turismo nacional o un turismo europeo vinculado a lo que puede ser Inglaterra o lo que puede ser países nórdicos, Alemania, Francia o Italia, que están subiendo de manera exponencial, o Polonia o Holanda. Nosotros tenemos ya un objetivo de estar muy presentes dentro del ámbito americano y, por supuesto, también dentro de los países del golfo, que saben que tradicionalmente han tenido en Marbella un punto de referencia y, por supuesto, el resto de los países que ahora mismo están teniendo un incremento dentro del número de sus turistas. Vamos a apostar en Fitur también para dar a conocer que no solamente somos un destino de golf, no somos solamente un destino de sol y playa con un clima excepcional, sino también de cultura, de naturaleza, de deporte, de compras y de gastronomía. Y, precisamente, por eso, el día previo a la inauguración de Fitur, el martes por la noche, tendremos la alianza que ya saben ustedes que hicimos, que hemos tenido la oportunidad de hacerlo en algunas ocasiones, de tener a nuestro mejor embajador. Dani García es una de las figuras a nivel internacional. Él no solamente es conocido en España, sino, como saben, ha abierto en Nueva York, tiene abiertos y, además, con franquicias en otras partes a nivel del golfo, tiene una imagen muy potente, es una persona, además, muy, muy de Marbella, muy vinculada a la alta gastronomía y la excelencia en la gastronomía. Y, desde ahí, que sepan que vamos a tener un gran evento en Vivo Madrid, donde se dará a conocer y se presentará el vídeo que van a tener la oportunidad de ver todos ustedes en la mañana de hoy. Un vídeo que lo que va a reflejar, precisamente, es una historia. No es un vídeo al uso, no es un vídeo, como se puede hacer, de imágenes de Marbella, de San Pedro, de rincones, del casco antiguo, de nuestro puerto Banul, No, no es solamente eso. Lo que refleja es, precisamente, que Marbella es el lugar ideal para poder conocer, pero también para poder sentir y vivir. Y ahí es donde creo que se ha hecho un gran trabajo. Yo, desde aquí, felicito, precisamente, a Laura y a todos los que han hecho posible que en esas imágenes, en ese sentimiento, en esa ilusión y en esa historia esté perfectamente reflejado lo que puede suponer ahora, de plus, la ciudad de Marbella. Yo termino diciendo que los esperamos a todos en nuestro stand. Un stand que ven ahí, que, por supuesto, como siempre, está entre los pabellones 3 y 5, unos 90 metros cuadrados, que va a albergar unas 20 presentaciones de diferentes actos. Otro espacio más vinculado a mesa de trabajo, donde ya están cerradas casi 70 reuniones con 60 metros cuadrados y donde, por supuesto, tendremos, aparte de los encuentros con turoperadores, con las diferentes empresas de social media, con aerolíneas, en fin, con particulares. Y también desde aquí les ofrecemos, por supuesto, a todos ustedes que lo puedan hacer, la posibilidad de que se cierren encuentros, mucho más dentro del ámbito técnico, que es también para lo que sirve FITUR, no solamente para promocionar y proyectar una imagen, sino, por supuesto, también para que sea un lugar de trabajo. Como les decía, espero verles a todos. El sector está invitado. Yo creo que vamos a contar con mucha presencia, tanto de Marbella como de San Pedro. Hay mucha ilusión en este FITUR, sobre todo porque se constata esa absoluta consolidación de nuestra principal industria, que es el turismo. Y a partir de aquí, bueno, pues, por supuesto, entendiendo que va a haber la proyección del vídeo, después a su plena disposición para cualquier pregunta, que tanto Rubén como Laura, como, por supuesto, yo misma, estaremos encantados de hacérselo llegar. Así que, damos paso al vídeo. ¿Trabajando? Bueno, un poquito de todo. Estoy haciendo un tour por Andalucía y, bueno, puedo trabajar en cualquier sitio. ¿Eres de eso que llaman ahora nómada digital o algo así? Sí, más o menos, sí. ¿Y te está gustando mi tierra? Muchísimo. Es una parada de Marbella. Tengo muchas ganas de conocerla. Pues déjame que te diga que te estás dejando lo mejor al final. ¿Ah, sí? Soy de Marbella. No me digas. Sí. Mira, no puedes perderte el casco antiguo. Vale. La Plaza de los Números. La Plaza de 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 la Plaza ¡Gracias! ¡Gracias! Oiga, ¿y el señor que estaba sentado a mi lado? ¿A su lado? Yo con usted no he visto a nadie. Buenas tardes. Tengo una reserva en nombre de Catherine Fox. Sí, aquí la tengo. Bienvenida a Marbella. Bueno, pues como veis, el vídeo lo que quiere reflejar es que Marbella es un lugar donde uno puede soñar con quedarse. Por lo tanto, creo que esa ha sido la historia. El vídeo quiere llegar al corazón absolutamente de todo. Y como os decía, y también habéis visto, no solamente tendremos el logo y la presencia de la Sorgenica, sino, por supuesto, el reconocimiento que nos hizo a nivel europeo de ser el destino más inclusivo y el segundo destino europeo para visitar. Y, por lo tanto, creo que esas… En fin, haberlo logrado no ha sido fácil. La ciudad de toda España que lo ha conseguido y, por lo tanto, creo que también hay que reflejarlo. Aparte de que tendremos también la oportunidad, y esos serán ya unos buenos momentos que iremos avanzando a lo largo de la presentación de Fitur, contar con algún reconocimiento más que nos hace especial ilusión, pero que vamos a dejar para hacerlo precisamente allí. ¿Alguna pregunta que quieran o que necesiten conocer? Bueno, pues ya solamente me resta invitarlos a vivo, que no está mal la invitación, el martes por la tarde y, por supuesto, la presentación de Fitur a nuestro stand, donde serán absolutamente bienvenidos y donde tendremos la oportunidad de poder compartir, como les decía, presentación de muchos eventos que a lo largo del próximo año se va a ver. ¿Es un vídeo magnífico, mágico? Ahora, sobre qué parte de esa vez, ¿cuánto cuesta esta producción? Bueno, pues es lo que les decía. Hemos firmado, en el tema de Fitur, como saben, es una partida diferente, pero en el tema de promoción, lo que es promoción, se ha firmado con la Junta de Andalucía 10 millones de euros para los próximos cuatro años. Y, por lo tanto, ahora corresponderá a Laura que dos millones serán para los años 23-24 y tendremos que ver diferentes acciones, diferentes empresas, que en cada uno de los países empiecen a lanzar la marca Marbella. Creo que muchas veces se dice que el presupuesto que hay en promoción es un presupuesto que no es tangible, probablemente, pero al final los datos están aquí. Y los puestos de trabajo y el tema de la recuperación del turismo, mucho viene por la sensación, el conocimiento que se tiene por parte del lugar. Yo creo que Laura tendrá más datos, 150.000. Con el stand y con el stand y demás. ¿Algún dato más que quieran? Pues muchísimas gracias a todos y, como les digo, siempre bienvenidos a Fitur. Y les dejamos con el entrenador del Atlético Marbella, Emilio Fajardo, que dice que está muy ilusionado con la segunda vuelta. El partido siempre es complicado, cuando viene del parón, veníamos de una derrota, siempre hemos dicho que tras la derrota lo más importante es volver a ganar, el equipo vio a ganar, nos encontrábamos con ese parón de unos 20-25 días, entonces al final siempre cambia un poquito todo y está uno deseoso, deseoso de que llegue ese partido y volver a sumar de tres. Por lo tanto, se hizo un buen partido, un partido muy controlado, un partido que se consiguió los tres puntos, además haciendo tres goles, ganando con suficiencia y, por lo tanto, una semana importantísima, muy ilusionado de ir a Motril y sacar el resultado. ¿Y sobre el rival que nos puedes contar? Bueno, la verdad que creo que es un rival que tiene más juego que puntos, ¿no? Es verdad que ha cambiado el objetivo, yo creo que tras el inicio de Liga, era un equipo que lleva los últimos años jugando players de ascenso, eso quiere decir que no es fácil luego inculcar el salvar la categoría de repente, pero bueno, sí tiene su identidad, tiene un equipo muy joven, extremadamente joven, un equipo que intenta jugar siempre al fútbol, un equipo que ya te digo, que tiene más fútbol que puntos, pese a que hasta ahora está consiguiendo su objetivo, porque es lo lógico por lo bien que juegan y bueno, que nos va a poner las cosas muy difíciles. El Jaén juega al mediodía, no sé si os da una rendija para que cojas el liderato, ¿váis a ir más motivados? Bueno, no cambia nada, lo hablamos a final de las vacaciones navideñas, tenemos un objetivo, solamente hay un objetivo dentro del vestuario y es muy claro, que es ganarle al Marbella de la primera vuelta, ese es el objetivo que tenemos, por lo tanto ahora mismo en la primera jornada sumamos los tres puntos en Málaga City, así que estamos empatados, porque le hemos vuelto a ganar en casa al Málaga City, la primera vuelta le ganamos al Motril en casa y para seguir empatándole al Marbella de la primera vuelta hay que ganar en Motril. Nos miramos a nosotros, queremos ser mejores que hemos sido en la primera vuelta, porque creemos que siendo mejores que el Marbella de la primera vuelta vamos a conseguir el objetivo que todos queremos, que es el de Ascenso. ¿Llega Carrasco, lo pueden inscribir para el domingo? Están en temas burocráticos, parece que está la cosa ahí a la espera de que Federación del Visto Bueno, como la semana pasada Caballero, a partir de ahí pues hoy a última hora lo sabremos. El Ministerio del Mercado es un extremo izquierdo lo que necesita para terminar de reforzar la plantilla, mira otras posiciones, cerrada ya la zaga con Carrasco, cerrado ya el centro del campo con Caballero. Sí, abiertos a todo y a nada a la misma vez, creo que la plantilla con los dos jugadores que nos han llegado sube el nivel, estábamos buscando un jugador con esa experiencia en la zona de atrás para lo que siempre hemos pedido en ese tipo de campo, que alguien con ese empaque, con esa garantía, con ese liderazgo nos diera para sumar un poquito más. Creemos que Carrasco es la persona adecuada, lo sabemos desde hace bastante tiempo, llevábamos detrás de él bastante tiempo y lo hemos conseguido al final. Así que una alegría para el vestuario, para nosotros, para la afición, porque pensamos que es un jugador top de la categoría, entonces creo que todos tenemos que estar contentos. Más allá de una posición o no, no creo que ahora mismo haga falta mucho más, pero si hace falta algo más, será porque sea mejor de lo que tenemos, evidentemente. Mister, la primera vuelta para mejorar es en Marbella, que mejora ahora también fuera de casa, no sé si se ha trabajado eso de alguna manera esta semana. Sí, porque mejorar en casa es complicado, entonces bueno, sí, lo que hay que mejorar es fuera y por ello traemos a Carrasco, porque tenemos que mejorar, no defensivamente podríamos hablar, porque si hacemos una evaluación general, pensamos que hemos dejado la puerta a cero diez, once jornadas casi. Entonces deberíamos de llevar, aunque hubiéramos perdido los mismos partidos, podríamos llevar tres, cuatro goles en contra. Lo que pasa es que cada vez que hemos perdido, pues hemos recibido tres goles. Eso tiene una lectura de cada vez que nos ponemos en contra, vamos a intentar el empate y ganar y nos abrimos demasiado, tal vez. Y bueno, pues hemos visto que podíamos mejorar en esa posición y por eso lo hemos hecho. Y tenemos que mejorar fuera de casa, sumar algo más de puntos, para en vez de estar ahí cuartos, quintos, creo que hemos acabado en la primera vuelta de mejores que fuera de casa, intentar, si no ser los mejores, pues los segundos mejores, tal, para que siendo los mejores en casa nos dé para lo que queremos. ¿Raúl Pérez es el más idóneo para sustituir Héctor Puñal tras la sanción? Evidentemente, Raúl es nuestro central, Raúl ha estado entrando cuando ha habido algún tipo de baja, después del gran nivel que están dando Héctor y Frank. Es un jugador que es un trabajador nato, un jugador que tiene una garantía enorme cuando ha salido. Es una pena la lesión que tuvo cuando pudo tener algo más de continuidad. Y bueno, le llega de nuevo otra vez su oportunidad. Héctor está por la sanción, así que a jugar, que se lo está ganando en los entrenamientos. Y simplemente muchas veces los jugadores no juegan porque el nivel del compañero es altísimo. Y hay que esperar, hay que esperar el momento. Yo creo que es el momento de Raúl de nuevo y aprovecharlo. ¿Está llamando a la puerta de la titularidad Juan Pérez con la actuación del otro día? Hay que estar tranquilo. Con Juan Pérez hay que estar muy tranquilo, al igual que con los jugadores como con Carlos y demás. Hay que estar tranquilos porque son jugadores que han estado en una larga duración de la lesión. Y con Juan Pérez el otro día salió creo que fueron 17, 18 minutos y dio el nivel esperado. Y ahora lo que tiene que hacer es sumar algo más de minutos y que esa pierna se le ponga fuerte del todo, que no haya problema. Que sepa también no solamente salir esos 15, 16 minutos de revulsivo y que todavía no le acumule ese cansancio en las piernas. Ahora necesitamos que juegue con cansancio en las piernas también para que le responda perfectamente. Igual que en los entrenamientos, así que vamos a ir poco a poco con él. Porque lo dije, creo que cuando se lesionó a las dos o tres semanas, creo que el mejor fichaje de diciembre era Juan Pedro y sigo pensándolo. El jugador que si tenemos que dar un paso adelante en esta segunda vuelta, como todos queremos mejorar los números de esa primera vuelta, yo creo que tenemos que mejorar, lo dije la semana pasada, los goles de Agua Alonso, que necesitamos sus goles y la llegada de Juan Pedro, que es un jugador muy desequilibrante, y nos ha faltado en la primera vuelta. En esa línea de Agua Alonso, usted cambió 4-4-2, comentó que había que utilizar los delanteros para elevar el número de goles. ¿No siente ahora la necesidad de firmar un 9 para tener repuesto en el banquillo, teniendo en cuenta que se salen los dos luego en la segunda parte? No sé si cuenta con algún jugador que pueda actuar ahí o si surge también la necesidad. No, para nada, no necesitamos más nueve, tenemos dos nueve de garantía y el nueve que salga de principio lo hará genial y si salen los dos, pues nada, cuando llegue el minuto que tengamos conveniente, que haya que cambiar a uno, pues seguirá en el campo el que mejor lo esté haciendo. Entonces no hace falta porque son dos jugadores de mucha garantía y creo que lo que necesitábamos reforzar, lo hemos reforzado y poco más. Creo que además, para terminar, creo que una de las grandes cosas y de los grandes éxitos que estamos consiguiendo es el vestuario. Tenemos un vestuario que es increíble a día de hoy, lo dicen mucho los jugadores, algo que también lo he dicho yo, pero también algo que me encanta escucharlo de ellos y creo que lo había escuchado muchas veces de ellos, que es la palabra familia. Hemos hecho una familia ahí dentro y eso no se puede destruir ni no se puede romper así tan fácil. Y para ello puede hacer falta la unión que tenemos, la confianza que tenemos siempre en el de al lado y la garantía que nos da a todos los chavales. Mister, yo quería preguntarle un poquito para atrás por el rival. No sé qué le preocupa más, si el rival no haya ganado en casa todavía y pueda salir con esa necesidad o el estado del terreno de juego que está recién terminado de sembrar y pueda estar blando. Bueno, esperemos que, creo que la temporada pasada también pasó igual. Yo es verdad que estaba en el otro grupo, pero lo seguí y pasó más o menos igual. Estuvieron dos meses sin jugar en el Cribano Castilla y después cuando volvieron a jugar pues estaba de manera fantástica. Son dos meses sin utilizar el campo y me imagino que estará en perfectas condiciones. Lo que más me preocupa, además de su buen fútbol, que hacen un buen fútbol, sobre todo también ese aliciente de volver a su estadio, volver a su campo, volver con su gente. Entonces eso también va a ser un plus para ellos de ganas de ganar y conseguir esa primera victoria y ante todo en Marbella. Entonces, bueno, pues son muchas cosas las que se unen para estar preocupados, pero como siempre lo más preocupado de nuestro equipo, que esté a nuestro nivel. El club acaba de anunciar la salida de David Valero. No sé si nos puede dar un mensaje, por qué ha sido Valero el elegido, si era el que tenía en mente desde el principio. Bueno, es un jugador sobre todo que ha tenido oportunidad, que ha tenido las opciones de dar su máximo nivel y pues entonces una decisión técnica. Hemos pensado que no ha sido el máximo nivel o el que nosotros pedíamos y estamos modificando algunas pequeñas cosas dentro del equipo y hace una decisión técnica en la cual pues David lo mejor es que siga su evolución con la calidad que tiene y en cualquier otro equipo. A ver, ¿te metiste? Gracias por ver.